¡Hey! ¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? Hoy es lunes. Empezamos la semana. ¿Hay ganas de empezar otra semana? Estoy haciendo unas lentejas con patatas y, a ver, estoy haciendo las patatas. Las lentejas se las pongo luego cuando quede poco. Le he puesto 45 minutos y entonces cuando le queden 15 minutos le pongo las lentejas. Pero mi mamá quiere crear unos cuantos macarrones de estos de colores, ¿vale?, de vegetales. Entonces he pensado que se los voy a hacer en el guiso, como me hago yo las otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me he puesto un calabacín para mí y tal. Pues entonces se los voy a hacer en el guiso para que tenga el gustito del guiso. Ya vemos cómo quedan los macarrones y si luego los puedo pescar. Tengo que comprarme la malla esa, no es que ya te digo, no me hace ninguna gracia que esté la tela esa adentro. Entonces, no sé, no sé cómo lo voy a hacer para poder hacer estas cosas. Pero voy a probar hacerle unos macarrones, pero claro, tiene que estar el caldo hirviendo y no hierve. No sé qué me pasa. Pues eso que estoy los lunes, sabéis que me dedico un poquito a mirar lo que tengo, lo que no tengo, a estructurar un poco. No hago menú semanal porque no hago menú semanal porque las veces que lo he hecho luego hago otra cosa y no hago lo que tengo apuntado. Pero sí me gusta saber más o menos lo que tengo, con lo que cuento, ¿verdad?, para hacer cosas. Y ya me he puesto, digo, me voy a arreglar un poquito de los botes. No puedo echarlo, se queda hecho una piedra, ¡por Dios!, estoy guardando la harina, utilizo harina integral. A ver, no es que se note demasiado, pero se nota que no lo has hecho con la harina normal. Pero vaya, puedes utilizar, te estabas preguntando si se nota mucho y tal, no. No es así como, por ejemplo, las cosas integrales, ¿sabes tú?, la pasta integral, por ejemplo, los macarrones integrales, los espaguetis integrales, necesitas más tiempo de cocción. Esto no. Y aquí estoy arreglando un poco esto, ahora voy a mirar a ver la nevera, lo que tengo que congelar, voy a mirar el congelador, a sacarlo más antiguo, ponerlo más nuevo, en fin, esas cosas que han hecho los lunes. ¿A qué dedicáis los lunes, vosotros? Mucha gente que tiene rutinas, ¿verdad?, y hace los lunes esto, los martes aquello. No, yo no es que todos los lunes lo haga, pero si tengo que hacerlo, prefiero hacer los lunes, porque así ya cuento con toda la semana, ¿verdad?, y ya más o menos sé, pues la comida que voy a hacer. Más o menos que nada, las cenas, o sea, con lo que cuento para las cenas y tal. Y entonces los estoy ordenando un poquito porque tenían muchos botes vacíos y los he tirado todos y me quedo solo con estos que me parece que es puré de patata. Y lo voy a tirar, porque ya el puré, ya lo hago yo. Déjame que agarrar, porque he pisado un Kellogg de estos, y a ver cómo se pone. Por lo cual lo vas llevando por toda la casa, ¿verdad? ¿Y qué, cómo habéis empezado vosotros el lunes? Espero que bien. Sabes tú que los lunes, ¿verdad?, pues. Entonces, depende de cómo te van los lunes, ¿verdad?, así te va luego la semana. Pero bueno, de momento parece que empieza bien, ¿qué pasa con la ITV? Bueno, la ITV del coche, falta el otro. Pero bueno, al otro todavía le queda, pero por lo menos uno y ya está pasado. ¡Qué incordio la ITV, ¿verdad?, pues. Hasta que no la pasas. Jesús. ¡Qué angustia! Ya, tengo los cereales y los botes. Tres botes de cereal. Tres botes, ¿no? Tres botecitos de cereal. Dale, uno de la avena, que es mío, dos de harina, fideitos, eso que menos tengo, fideitos, arroz y fidegua. Pero, ¿tengo o no tengo? Arroz no tengo. Ni tengo ni he comprado. ¡Uy, qué tope! ¡Ándale! Mira la chispita de arroz que tengo. Bueno, yo tenía algo del Lidl, pero no sé si sale el jueves, miraré. Y si no, mandaré a mi marido a la concha y al supermercado, no voy a ir simplemente a por arroz. Hoy hace un día horrible. ¡Ah, qué tope! Va a llover un montón, de un momento a otro va a llover porque huele a lluvia. Esto sigue igual que al principio, que se me ha roto la olla. ¿Por qué no hace chup-chup ya? ¡Qué raro! No sé. Vamos a resetearla. A ver, porque me extraña que no hierva hoy. Esto también está pelín de escuajeringado, ¿verdad? Esto todavía está bueno. Esto me lo voy a hacer esta noche, mi maridito y yo, y así tiro la caja. Déjame ver qué tengo por aquí. A ver. Aquí están las cosas por aquí metidas. Ponemos el tarro aquí y así lo veo. Los tarros más altos siempre detrás. Y así los ves, ¿verdad? Tenemos corazones de alcachofa para mí. Estos son cenas para nena. Ah, tengo dos de alcachofa. Tengo tres de alcachofas, puñetas. Vale, pues tengo tres de alcachofas. Por lo tanto, hoy vamos a hacer algo con estas alcachofas. ¿No me cabe? Sí. Y estas dos ahí. Tengo unos esparraguitos también, por si hago una ensalada. Un recambio de mostaza. No tengo recambio de mayonesa. Más guisantes. He pasado de no tener a tener un montón. Esto no es atún. Le digo a mi marido, no me dejes las latas ahí, porque luego no sé cuál es atún y cuál no, cuando tiran el paquete. Tengo atún, 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 atún y atún. Vale. Y estas, pues que son sus cosas, que no son atún. Entonces me falta un recambio de mayonesa y un recambio de ketchup. Pues sí, probablemente el jueves vaya al Lidl. Ves, ahora sí. Eso es que se había atascado o algo. Ya me extrañaba a mí. Ahora cuando le ponga los macarrones me va a subir demasiado el agua. Estoy al límite ya. ¿Y cuántos para una persona, cuántos macarrones? No lo sé. Déjame ver que los mida así, pero... A ella sola. Yo creo que así ya basta, ¿no? Bueno, a la próxima vez. Ya lo sabe. Porque se va a comer lentejas también. Pero quería un poco de pasta. Y por no poner siempre los mismos fideos, es que yo pongo fideos finos o fideos medianos, digo pues, ala, macarrones, a ver. Tengo que comprar galets, a ver si me acuerdo. Veis, ya está lloviendo. Ya te lo he dicho y no iba a llover de un momento a otro. Así que olía lluvia. Esta noche me voy a hacer esto. Porque el vídeo lo editaré pronto. O sea, que para la cena no creo que estéis aquí. Entonces me voy a hacer arroz integral con quinoa blanca y roja. Que queda muy sueltecito, queda muy rico. Y a pesar de que es un sobrecito así, cunde. Para dos personas tienes. Y entonces lo haré con un poquito de polla undaluz que me sobra ayer y unos corazones de alcachofa. Esa va a ser nuestra cena. De mi marido y mía. Entonces, de la nevera. Tengo la nevera un poquito descuajeringada también. A la nevera le pasa como al armario. Dura poco tiempo recogida, ¿verdad? Siempre está más bien desordenada. Mira mi marido. A mí no me gusta hacer eso con los huevos. Tengo que comprarme una huevera. A mí me gusta poner los huevos en la huevera. Y todos los demás en la huevera esta que tienes aquí de cartón. ¿Vale? La que te dan en el supermercado. Pero mi marido me los ha sacado y me los ha puesto ahí. No me gusta. Tengo que comprar otra huevera. Y voy a ordenar un poco esto. Que mira cómo está todo ahí amontonado. Y aquí hay un montonal de sitio. Y tengo que congelar cosas. Esto. ¡Ay! Y ayer hicimos el arroz con leche. Y no me grabo esto asqueroso. De verdad, tengo que... Tengo que mirar a ver de... Es que sí. Eso es que una cámara implica editar en el ordenador. Y no le quiero dar tanta tralla al ordenador. Porque... Porque no. Porque el ordenador lo necesito para trabajar. No. Yo prefiero el móvil. Entonces, pues no sé. No sé por qué este me está haciendo trastada. Ya te digo. Ayer me grabó a Trompicones. La comida que hice. Las berenjenas. Y luego por la tarde estuvimos mi marido y yo haciendo el arroz con leche. Y eso no se ha grabado. Se ha grabado... Se ve como te diría yo. Como doble. Es una imagen muy rara. En fin. No hay por dónde cogerlo. Sí que podría ir quitando escenas. O sea, si fuera un blog diario sí que lo hubiera subido. Porque puede seguir quitando cosas. Pero claro, el arroz con leche es una receta. Entonces, si voy quitando cosas no se enterarán de nada. Pero sí lo hicimos. Lo hicimos con... Mira cómo ha quedado. Lo tenemos aquí en un bote. Ah, qué frío está. Ah, no puedo abrirlo. Lo ha cerrado a mi marido. Ah, ya. ¿Ves? Está aquí el arroz con leche, que es así como a nosotros nos gusta. Entonces lo hicimos con la leche de avellana, del Lidl. Entonces no necesita azúcar. Yo estaba buscando porque las niñas me decían. ¿Cuándo vas a hacer el arroz con leche? Y digo, cuando encuentre un modo de endulzarlo sin ponerle azúcar. ¿Vale? Porque no puedo tomar azúcar. Entonces quería algo que fuera natural. Porque para hacer arroz con azúcar, para eso me compro el de Danone, que está muy rico. El de Danone, el del Díaz, el del que sea. Pero quería hacerlo sin azúcar. Entonces lo hice con leche de avellana, del Lidl. Y no necesita, no le hemos puesto nada, ni azúcar ni edulcorante. Entonces yo, obviamente, pues ya me estoy acostumbrando a tomar las cosas sin azúcar. Entonces no hay problema. Pero mi marido comió igual y no le hizo falta. Lo que sí le pusimos fue porque le hacía gracia una cucharada de cacao en polvo. Y entonces queda, no es chocolateado, porque solo lleva una cucharada, pero por eso queda este color. Entre el chocolate y la leche de avellana, del Lidl. Pero vaya, que la próxima vez que lo haga, os lo grabaré. Tengo un poquito de arroz que me sobró. Ya os dije ayer que había hecho un montón de arroz, no sé por qué. Tengo los filetes. Los filetes de lomo. Y esto que las voy a congelar, si no, se ponen malas enseguida. Mira, mi niño tiene un helado de estos. Se ve que no se ha acordado. Estos helados que te dan con las pizzas, cuando pides entero y pizza, te dan helados de estos. Y se ve que no se ha acordado, porque aquí está. Voy a sacar el pollo de aquí. Porque si no, no me acuerdo que está. Aquí voy a dejar los helados. Y esto, que siempre tengo, Tigretón y Bonnie tengo que tener, sí. Por si me da un yuyu. El azúcar se me baja demasiado. Y bueno, los helados del niño, los nuggets, las croquetas y esto. Y si encuentro algún paquete de estos, así, procesados de estos sueltos, pues entonces lo pondré aquí. Este cajón se va a quedar así. En este ya hay un poco más de lío. Bueno, tenemos salchichas, tenemos pollo de este, tenemos la coliflor, tenemos hamburguesa, chorizo. Tengo dos de estos. Yo voy a tener el primer cajón. Y más de frijas. Creo que voy a hacer, que voy a tener un cajón para las verduras y otro para la carne. Entonces, esto es pollo tropicana, creo que son los dos, ¿no? Estilo tropicana y estilo tropicana, sí. Y un poquito de lomo. El pollo este es que no sé si congelarlo así. Creo que voy a congelar uno entero para hacerlo en salsa. Y otro lo voy a congelar con los muslitos independientes, por si lo quiero hacer, ¿cómo se llama? Para una fideuá o un beso, lo que sea. Y entonces las salchichas también aquí. Esto que el lomo tendré que hacerlo antes. Tendremos el jamón y el chorizo también por aquí. Por encima, porque son las cosas que utilizo. Y el queso rallado. Y más jamón. Uy, este también está cargadito. Entonces, esto que es carne. La ponemos aquí con la carne. Solo me queda uno, ya he hecho los otros dos. Esto que es carne picada. Y también la vamos a poner aquí con las hamburguesas. A ver si me caben las hamburguesas juntas. Tengo que comprar unas bandejitas. ¿Verdad? No estaba perso algo que me hagan de bandeja para tener las cosas ordenadas de otra manera. Y vamos a poner la carne picada, que tengo que tener otra, me parece. Una chorizo. Esto es mío. Esto es más carne. Uy, me queda un polo. Creí que me los había comido todos. Este, pues con esto no me tengo que hacer algo. Esto es lomo. Y lo congele así entero. O sea que tengo que hacer algo con él. Esto es morcilla. Y ya todo esto es mío. Sí, ya todo esto son verduritas mías. Ah, me quedan dos. Os he tirado. Uy, 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 uy. Mierda. Bueno, vosotros no os habéis roto. Porque tengo la cáscara esta que es como de goma y entonces como que rebotáis. Habéis caído de lado y habéis rebotado. Entonces cuando la pantalla ha dado en el suelo ha sido muy flojito. No se ha roto. Pero os tenía cargando y el cargador sí que me lo ha jodido. Lo veis que está un poquito para allá. Entonces a ver ahora cuando mi marido venga si me lo puede arreglar. Mierda. Ahora con kioscaros. Sí, todo paquetitos. Y el pescar, el botón para hacer el arroz negro. Que a ver si con un poquito de suerte lo hago mañana. Estas están abiertas. Entonces dejaremos estas que están cerradas. Que es de pulpo a la gallega. Dejaré esto también. Que es el búlgur. Tengo también la esta. La coliflor. Y mis politos. Me quedan dos. Y este poquito de brócoli. Bueno, es una mezcla de brócoli. No, de espinacas y coles de bruselas. Que se las suelo hechas al guiso. Por lo que sé que hoy le he puesto un calabacín. Me voy a comer un calabacín con la comida. ¿Veis? Está por ahí. Calabacín y el pimiento. En vez de triturarlo me lo como yo. Entonces la ensaladilla la voy a poner. En el cajón de la carne. Porque en el mío no me cabe. Oye. ¿Qué vamos a hacer? Y estos pues los voy a congelar independientes. A veces quieres solo uno. O solo dos. Así que los voy a poner de uno en uno. Y ya está. Bueno, me voy a poner la comida. Ahora tengo que pescar. Pescar la verdura para mí. Los macarrones para mi mamá. Uy no. Que van en plato hondo. Los macarrones para mi mamá. En fin. Ya está. Lo he conseguido. Este es el de mi papá. El del niño. Y el de mi marido. Que son más o menos iguales. Este lo tengo así. Que muchas veces me lo preguntan. ¿Por qué lo pongo en la cazoleta? Porque no me gusta tener el tupper toda la noche. En la nevera. Entonces prefiero tenerlo así. Por la mañana ya se pone el tupper. Este se lo come mi papá ahora. Y este mi maridito. Y este es el mío. Que me he puesto unos pocos de macarrones de mi mamá. Lleva las verduritas también. Porque pues yo tengo que comer verdurita. Entonces lleva calabací y zanahoria. Eso. Y entonces a mi mamá. Que le gusta seco. No le gusta con caldo. Pues le he puesto los macarrones. Las lentejas. Las patatas. Calabací y zanahoria. Igual que yo. Pero sequito. ¿Sabes? Así ahorro tiempo. Y ahorro energía. Y ahorro esfuerzo. Lo meto todo en la olla. Y saco, ¿ves? Tres platos diferentes. Uno con verduras. Otro con macarrones. Y el de las lentejas. Y se hace todo en la misma olla. Me encanta mi olla. A ver que lo puedes hacer en una olla normal, ¿no? Pero hasta que no he tenido esta olla no he empezado a hacer estas cosas. Entonces pues con esto ahorras energía. Porque de la otra manera hubiera tenido que hacer primero las lentejas. Hubiera tenido que luego poner las verduras para mí. Y luego hacer los macarrones. Entonces lo haces todo en uno. Y ahorras tiempo. Aghorras energía. Y guay. Me voy a comer. Me voy a comer y me voy a hacer las uñas. Mira que uñas llevo ya. Este es uno de mis colores favoritos. Esto creo que es algo bajo el mar se llama. Son de esos de primor de un euro. Y es uno de los que más me gustan. Pero es el que menos dura. Este y uno rosita que tengo así muy clarito. Que son mis favoritos. Son los que menos duran. Así que pues me voy a hacer las uñitas. Y no sé porque acaba de llegar mi marido. Me parece que se queda aquí ya toda la tarde. Así que no sé si podré seguir grabando. O si terminar este vídeo mañana. Pero vale. Me voy a comer mi de esto. Que me apetece mucho. Algo calentito. Porque hoy hace frío. Con la leche la lluvia. Y la ves. Me he hecho un tecito. De estos de los de chocolate. Pero con poca agua. De hecho me he hecho bastante poca agua ahora. He echado pues media tacita. Y está más buena así. Lo que pasa es que claro. Es tan poquita. Que te duran ahí menos. Lo que tendría que hacer. Es ponerme dos bolsitas. ¿Verdad? Lo probaré la próxima vez. En vez de ponerme tan poca agua. Me pondré más agua. Y me pondré dos bolsitas. Uy que desperta mi marido. Amigo. Mi marido que está durmiendo. Está viendo una serie rara. ¿De qué son zombies? ¿No? Algo así. ¿Esta no es la de los zombies? Bueno. Si está viendo una serie rara. Yo la oigo. Pero no la estoy viendo. Y he estado durmiendo. Y ahora lo he despertado. Sí, no. ¿Quieres un tecito, Merita? ¿Te gustó el tecito de chocolate? Sí. Está bueno. Está rico. El de naranja no le he dado otra oportunidad. Pero este de chocolate está bueno. Y sin azúcar y sin nada. Solo que eso con la mitad de agua. Pero yo te digo. Probaré a ponerle más agua. Y dos bolsitas de eso. Y pues no sé si... Está bueno, en serio. Sabe a chocolate. Está rico. Pues no sé si cerrar el vídeo aquí. Ya lo sé. Ha sido muy corto. Pero es que no voy a hacer nada más. A las 7. Ya me pongo a hacer la cena. Y si grabo la cena y todo el rollo. Y luego ya edito muy tarde. No, prefiero subirlo ya. Así que pues me voy a hacer las uñas. Y ya está. Así que creo que voy a dejar el vídeo aquí. Hoy un vídeo cortito. Mañana ya haremos un vídeo más largo. ¿Vale? Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.